nueva, pues es para nosotros un desafío hacer esta academia de manera virtual, ya la hemos hecho de manera presencial con algunos de ustedes en otros países, pero pues a raíz de la pandemia pues pensamos que toca hacerlas de esta manera, pero digamos la parte positiva es que podemos atender a mucha más gente y pues de una manera gratuita, entonces esto digamos que es un beneficio, habían 100 personas inscritas, es posible digamos que algunas no hayan podido acceder a estos recursos y bueno, ahí sigue gente conectándose, ya van 26 personas y pues hay gente de, estamos esperando gente de Panamá, de Honduras, de Brasil, bueno, gente de Colombia también, estamos pues muy contentos de la participación y digamos de la acogida que han tenido estas, esta iniciativa de hacer las academias en línea y en español. Hace aproximadamente dos semanas hicimos un webinar que dirigió Marta y posterior donde vimos algunas iniciativas en la región y posteriormente vamos a ver unas, vamos a tener otras academias y otras instrucciones, entonces esperamos que sigan participando. A continuación, después de esta academia, en las siguientes semanas vamos a tener una configuración de los paquetes de WHO, de la Organización Mundial de la Salud, especialmente creo que vamos a trabajar con COVID y posteriormente vamos a tener una academia de uso de la información que va a dirigir Juan Manuel también, pues va a estar muy interesante donde vamos a ver digamos en detalle estos, la configuración de reportes y el manejo de indicadores, etcétera. Esta, digamos el objetivo de esta academia es hablar sobre los fundamentos de DHS-II, ahí hay, digamos para algunos puede ser un repaso, para otros pues va a ser, digamos es algo novedoso, entonces pues tratamos de hacer un equilibrio, digamos de mostrar, o sea no profundizar tanto para los que no se aburran, digamos los que ya oyeron estos temas, y pues poderles mostrar, digamos temas nuevos a los que ya los conocían, o sea este vamos a trabajar con la versión 2.35, entonces seguramente van a encontrar algunas cosas nuevas en esta capacitación, entonces para algunos va a ser un refresco, para otros pues vamos a ver temas nuevos, ¿listo? Entonces bueno, déjame aquí voy a, aquí dice Carlos, voy a admitir a Carlos, escape, a ver, acerca de los recursos aquí, entonces lo primero que vamos a ver aquí, la agenda para el día de hoy, bueno, o bueno, primero déjame, a ver, salgo de aquí, necesito de ir a, vamos a ir aquí a la, digamos a los recursos que tenemos disponibles, primero veamos la agenda general del curso, entonces ¿qué es lo que vamos a ver en esta semana? La idea es que en el día uno vamos a tener la introducción a la plataforma de aprendizaje, una pequeña introducción a DHS2 y vamos a empezar a hablar de las dimensiones básicas de DHS2 y vamos a ver unidades organizativas, digamos esa es la meta para el día de hoy. El día de mañana seguimos trabajando con las dimensiones básicas, vamos a ver qué son elementos de datos, vamos a trabajar el tema de periodos, a ingresar datos en un dataset y a trabajar con datos agregados. El tercer día vamos a ver la captura de información en programas y eventos, para el día 4 vamos a ver la introducción y el análisis de datos, como les decía hay una academia especial para esto, pero pues aquí vamos a ver una visión general de todo lo que son los tipos de informes que puede generar la herramienta. Para el día 5, el último día, vamos a hablar de Tracker y a compartirles algunos de los recursos de DHS2. Hemos preparado para el día 4 y el día 5, la idea es que el día 4, para que no sea tan monótona en la presentación, va a presentar Juan Manuel y el día 5 nos va a apoyar Enzo, ¿ok? De esta manera. Y los otros días, pues voy a ser yo el que haga la presentación, pero pues mis compañeros van a estar apoyando toda la parte de dudas que tengan, preguntas y pues si hay algún aporte que puedan hacer en la presentación, también nos van a colaborar con esto. Listo, entonces, bueno, esto digamos es el contenido general del curso. Bueno, vamos entonces a la presentación en el día 1, lo que vamos a ver es aquí la presentación del equipo, ya lo hicimos, mirar qué recursos tenemos disponibles porque de pronto hay gente que todavía no ha podido ingresar a Moodle, que vean pues qué recursos que tenemos, una presentación general del sistema, qué son las dimensiones o los, sí, como los building blocks, los ladrillos que tenemos para trabajar con DHS2. Vamos a ver un pequeño ejemplo, perdón, de datos agregados, trabajar con unidades organizativas, que son grupos de unidades organizativas, hemos preparado un ejercicio y un quiz y seguimos con el feedback y la reglamentación pues final del día. Bueno, entonces, vamos a ver qué recursos tenemos disponibles. He preparado aquí un slide con esto, aquí los podemos ver. La idea es que a ustedes, a todos les ha llegado un correo donde les decía cuáles eran las instrucciones para entrar a Moodle. Tenemos un canal de Slack, donde aquí también está el link para el que pueden acceder. Vamos a trabajar con un servidor donde vamos a hacer las configuraciones el día de hoy, o sea, los tres primeros días, creo que vamos a trabajar con este servidor. Vamos a trabajar un reporte, un servidor donde vamos a ver los reportes de datos agregados. Tenemos datos de prueba, donde vamos a hacer esto, y un servidor donde vamos a trabajar toda la parte de registros individuales. Listo. Aquí ya llegó César también, admitámoslo, Alex Rubelo, admitámoslo aquí también. Bueno, admitir, no sé si me pueden colaborar los compañeros admitiéndolo. Listo. Bueno, ahorita tenemos ya 29 personas, 28 personas en el grupo. De los que entraron a la llamada por Zoom, vamos a ver, voy a ver en el Slack, acá. Si todos han podido ingresar a Moodle, déjenme, yo miro aquí en Slack. Bueno, para el Slack, no sé Enzo, si puedes comentar un poco, bueno, el Slack. Si ustedes ven, yo tengo instalado Slack en mi computador, también en el celular. Tenemos un grupo aquí en Slack donde tenemos todo lo de la academia, ¿cierto? Entonces, por aquí Enzo les ha estado escribiendo. Aquí ya vemos a todos los que se han inscrito en Slack para que puedan compartir. Muy bien, viva Brindis. Exacto. Sí, sí, quizá lo bueno sería que todos recibieron el link para Slack, ¿verdad? Así que hay que activarlo. Y bueno, si utilizan el canal de Fundamentos para preguntas que tengan que ver con el curso. Y luego tenemos otros canales para alguna otra cosa. Si tienen algún problema técnico, lo mejor sería usar el canal Algo No Funciona. Y ahí los vamos a poder ayudar durante la academia o luego más tarde. Es una buena ocasión para también colaborar un poco. Y lo que sería buenísimo, si pueden presentarse en el canal de presentaciones. Y también tenemos el canal Mi Proyecto para aquellos que ya tienen un proyecto de H12 funcionando. Que sería bueno presentárselo para el resto de los participantes, ¿verdad? Ok. Sí, aquí veo el compañero Carlos de Honduras con el que hemos trabajado también. Está Carlos Herrera también. Bueno, en las presentaciones. Entonces, listo. Bueno, la idea es que todos puedan acceder a Moodle. Alex Robelo también acaba de entrar. Sí. Entonces, la idea aquí con este ejercicio es que pudiéramos hacer el ingreso a... A ver, sé para aquí. A los recursos que tenemos disponibles en este momento. Entonces, bueno. ¿Qué tenemos en Slack? Perdón, en Moodle. Como ustedes saben, pues Moodle es una plataforma para el aprendizaje. Donde, pues, tenemos... Vamos a subir los recursos para que ustedes accedan, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos de interesante? Tenemos unos recursos, digamos, generales para que no son solamente de este día. Donde están las instrucciones de cómo crear la cuenta en Moodle. Tenemos también las instrucciones para acceder a las grabaciones. Los links de los recursos disponibles. Y la agenda general del curso. Aquí, ¿qué es tan interesante? Hay un plugin de Zoom. Que es muy chévere. Donde ustedes pueden ver... O sea, toda esta llamada, esta capacitación va a estar disponible por unos días aquí. Y luego va a estar disponible en YouTube. Entonces, con este plugin podemos ver esto. Aquí podemos ver los recursos que tenemos para el día de hoy. Que está la presentación. Un formato de asistencia. Perdón, aquí se me ha olvidado. Entonces, por favor, todos los que estén en Moodle. Alice me recomendó que, por favor, dentro de los primeros... En la primera media hora, ingresen al registro de asistencia día a día. Entonces, día a día vamos a tener un archivo con la presentación. La asistencia. La idea es que podamos hacer un ejercicio. Aquí está la descripción del ejercicio. Lo podemos subir. También es muy importante que diligencien el feedback diario. La retroalimentación. La idea es que podamos día a día mejorar el curso. Si hay algo que se pueda mejorar para el día siguiente. Entonces, todos esos comentarios los podemos hacer aquí. Y también tenemos un quiz sencillo. Muy sencillo. No se asusten. Para el día de hoy. Entonces, básicamente es esto. Vamos a entregar un certificado al final del curso. Entonces, para que estén pendientes también. Donde se va a calificar la asistencia. Los cuises. Entonces, pues básicamente es esto y las tareas. ¿Listo? Bueno, entonces, ya. Digamos que esos son los recursos que tenemos disponibles. No sé, Enzo. Hay preguntas. Hay gente que no haya podido ingresar. Bueno, ahora no aparece nada. Pero si hay alguien que tiene alguna pregunta, la contestamos por la marcha. Tú, de tranqui, Marco. Ok, listo. Bueno, entonces. Pues parece que. Ya he asignado media hora para que. Hiciéramos la configuración de los usuarios. Ingresar a las plataformas. Pero. Creo que vamos a avanzar mucho más rápido. Con esto. Entonces, bueno. Vamos con la. Ok, ya. Con la presentación. Listo. Ya vimos los recursos que hay. El Slack. Bueno, la idea es que aquí vamos a trabajar entonces con diferentes servidores. Aquí vemos el. Vamos a trabajar con un servidor que vamos a configurar ahora. Es el servidor de configuración. ¿Dónde tenemos aquí? Permítanme. Esta pantalla me. Me estorba. Aquí. Listo. ¿Qué vamos a tener aquí? Un servidor de configuración. La idea es que acá. Ustedes hagan el registro. A ese servidor de configuración. Bueno. Está aquí un poco lento el. El internet. Internet. Ok. Ahí ya vamos. Entonces, aquí. ¿Cómo vamos a hacer para acceder? Este servidor. ¿Qué es el servidor? Ahí vieron el link. La TAM config. Es el de configuración. La idea es que aquí. Cada uno pueda crear su propia cuenta. Crear una cuenta. Y cuando creemos esta cuenta. Vamos a tener permisos de administración. Para. Para acceder a. A la configuración. Que vamos a hacer posteriormente. Listo. Entonces aquí. Pues los pasos. Para crear una cuenta. Le damos aquí. Tu clic en crear una cuenta. Crear un account. Le ingresamos los datos. El correo. Y ahí vamos a tener. Bueno. Aquí pongámosle. Hagamos un ejemplo. Marco. García. Perdón. Escriba. Marco García. Le asignamos un password. Confirmamos el. Me dice que debo tener un carácter especial. Confirmamos el password. Le damos un email. Un teléfono. Si queremos. Aquí. El empleador. Aquí. Vamos a decir. Gisp Colombia. Y creo en la cuenta. Ah perdón. Aquí mi nombre. Escribete. Pongámosle. Marco. David. García. Listo. Ok. Entonces le diría es que aquí. Bueno. Aquí sigue ingresando más gente. Estos son de Honduras. Compañeros de Honduras. Entonces de esta manera. Creamos el usuario. Y tenemos acceso. A. Al servidor. Bueno. Así que en todos. Estamos. Hacemos ese ejercicio. Por favor. Van todos. Cómo vamos con el Slack. Si tiene alguna pregunta. Cómo se hace. Hay que ponerle Slack. Nomás. Y los ayudamos. Bueno. Aquí disculpas. Por el internet. Estoy. La verdad es que estoy conectado. Desde el celular. Porque en la ciudad donde estoy. Hay un problema masivo. Justo hoy. Con el internet. Entonces disculpen. Mientras tanto. Pueden ir creando el usuario. Bueno. Entonces. Aquí. Continuamos. Si no hay preguntas. Podemos continuar con la presentación. Listo. Entonces. Bueno. Continuamos con la presentación. Le dices que bueno. Ya vimos los recursos disponibles. Y tenemos acceso al servidor. El día de hoy. Entonces. Vamos a hacer una presentación general del sistema. Esta. Digamos que esta. Esta. Parte. La vimos. En la. En el webinar pasado. Voy a pasar rápidamente. Para los que no sepan. Que es DHC2. Y están. Han sido invitados a la. A la. A la academia. Entonces. ¿Qué es DHC2? Le decimos. Algunas personas. DISS. Otras de HSC2. DSIS2. DISS. Le dicen en otras partes. Bueno. Cada uno. Digamos que. Le dirá. De acuerdo a. A su región. Como. Como más le guste. Pero. Pues. Las siglas. Son. De. District Health Information. Como dicen. Otros dicen. Software. District Health Information System. Que es un sistema. De. De información en salud. Digamos. Y. Pues. Es una plataforma. De software libre. Y completamente. Gratuita. Para la recolección. Procesamiento. Y análisis. Análisis. Y diseminación de datos. Se especializa. Pues. En el sector salud. Pero. Está siendo utilizado. Para. Educación. Sanidad. Agua potable. Logística. Y agricultura. Está desarrollada. Por el departamento de informática. Que es el grupo GISP. De la Universidad de Oslo. Y por la red GISP. Incluyendo. GISP Colombia. O sea. Es decir. Todos los nodos GIS. Podemos hacer aportes. A esta. A esta. Plataforma. Está siendo utilizado. Por más de 100 países. 60. De ellos. A nivel nacional. Y actualmente. Es financiado. Por NORAD. PEDFAR. Global Fund. B. M. GF. La CDC. Gavi. Unicef. La Organización Mundial de la Salud. Y la Universidad de Oslo. Aquí en el mapa. Pues podemos ver. Que realmente. El despliegue más grande. Ha sido en. En. África. En. También en. En. En Asia. Y pues actualmente. En Colombia. Tenemos. Unas. Implementaciones. Pilotos. Digamos. O regionales. En. En. En el Cauca. Popayán. Aquí también vemos las implementaciones. Donde se está trabajando en Honduras. En Guatemala. En Haití. También tenemos. Implementaciones. Básicamente. Qué es lo que permite. De HS2. Entonces. Permite. La recolección de datos. Estandarizados. Vía web. O celulares Android. Y SMS. Mensajes de texto. Permite. El análisis de datos. En tablas. Mapas. Gráficas. Permite crear. Digamos. Indicadores. Complejos. También. Tiene. Digamos. La posibilidad. De exportar. E importar datos. De una manera amigable. Captura datos. Agregados. E individuales. Un dato. Agregado. O sea. Son por ejemplo. Un número de camas. En un hospital. Número de mujeres embarazadas. Número de casos de COVID. O sea. Esta información agregada. Y permite también. El manejo de información individual. O nominal. Como. No sé. Seguimiento. Investigación. De un caso. De COVID. Por ejemplo. Investigación de malaria. Entonces. Permite. Hacer el. El. El seguimiento longitudinal. Que es lo que se llama tracker. De una persona. Entonces. Por ejemplo. Podríamos tener. Hacer el seguimiento. De una mujer embarazada. Y capturar la información. Que deseamos. Para el primer control. Entonces. Creamos un formulario. O sea. Ingresamos la persona. Al. 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 Al programa. La ingresamos al programa de embarazadas. Y podemos. Por ejemplo. Tener un formulario. Para capturar. La información de. Control a control. Que es lo que queremos. Averiguar de esta persona. Hay un soporte básico. Para inventarios. Y la. Y logística. Y. Pues el sistema de seguridad. Es compatible. Con el. RGPD. Europeo. Aquí vemos algunas pantallas. Que vamos a ver aquí ya. Más adelante. Del tablero. Y pues. El trabajo de dispositivos móviles. Bueno. Datos generales. De la herramienta. Entonces. Como. Como servidores. Se usan servidores Linux. Generalmente usamos Ubuntu. O servidores. Centro. Centros. Como motor de base de datos. Pues. Usamos Postgres. SQL. Y. Como servidor de páginas web. Usamos Apache. Tomcat. Se sugiere la configuración. De un. De un. Servidor. Un proxy reverso. Para esto utilizamos. Engine X. O Apache también. Como configuración de proxy reverso. Digamos. Aquí con el proxy reverso. Podemos. Configurar los certificados de seguridad. Podemos. Redirigir varias instancias. Si tenemos. Y finalmente. Lo que. Lo que tenemos. Es el acceso. Se recomienda hacer el acceso a la aplicación. Por Google Chrome. En la parte del backend. Está desarrollado en Java. Con toda la suite de Java. Para el frontend. Se está haciendo la migración. Ya casi todo está con React. Bueno. Digamos. Son temas. Técnicos. Que después. Ustedes saben. Es. Es un framework. JavaScript. Vamos. Y. Digamos. Para el usuario. De la interfaz de usuario. Estamos usando. Esta de Google. M. U. Y. Esta. Sí. De Google. Bueno. A continuación. Entonces. Vamos a trabajar. Con lo que son. Que son las dimensiones. Bueno. Durante toda la. Digamos. La capacitación. Vamos a escuchar mucho. El término de metadata. Entonces. La metadata. Es. Realmente. Es el esqueleto. No. Es que sea la muerte. Es el esqueleto. De. De todo el sistema. Entonces. ¿Qué vamos a tener como una metadata? Pues. Vamos a tener. Las. Digamos. Si las variables que están en el core del sistema. O sea. Los que son el. El esqueleto. El centro del sistema. Como son. Elementos. Periodos. Unidades organizativas. Entonces. Esto es lo que. Lo que le llaman un metadata. Toda la parte de configuración. ¿Qué dimensiones. Fijas tenemos? Entonces. Hay unos. Hay unos bloques. Digamos. Que son básicos. Que siempre vamos a tener. Cuando vamos a hablar del sistema. O sea. Esto es como. Los pequeños bloques. Que constituyen el sistema. Son. Eh. Digamos. Tres dimensiones. Le llamamos. Que son fijas. Que son el qué. El cuándo. Y de dónde ocurre un evento. Siempre tenemos que. Darle esto al sistema. Entonces. Eh. ¿Qué? Eh. ¿Qué es lo que queremos capturar? Entonces. Aquí lo podemos ver como una. Cubetica de huevos. Que son las. Las. Digamos. Los huequitos donde. Las variables donde vamos a almacenar la información. Entonces. ¿Qué es? Es esto. Luego. ¿Cuándo ocurre el evento? Entonces. Eh. Podemos. Almacenar información. Desde una manera granular. Información diaria. Eh. Luego. Información de manera semanal. O sea. Ponerle ese atributo que sea semanal. Mensual. Semestral. Eh. Bueno. Por cuartos. Etcétera. Hasta. De manera anual también. Y las unidades organizativas. Es. Donde ocurre el evento. ¿Sí? Entonces. Eh. Bueno. Eso serían. Digamos. Las dimensiones básicas con las que vamos a trabajar. Eh. Adicionalmente. Hay unas dimensiones. Eh. Dinámicas. Que se pueden configurar en el sistema. Eh. Están por ejemplo. Las. Eh. Categorías. Perdón. Categorías. Eh. En las categorías. Por ejemplo. Podemos tener grupos etarios. Entonces. Si yo quiero luego. Eh. Hacer filtros. Y sacar reportes. Digamos. Por unos grupos etarios. Y yo digo. Bueno. Sáquenme la información. De. No sé. De 0 a 5 años. De. De. De 5 a 15. De 15 a 20. Y en adelante. Eso sería una categoría. Podemos hacer grupos de elementos de datos. También para filtrar la información. Eh. Conjuntos de grupos de unidades organizativas. Y conjuntos de grupos de opciones de categoría. Vamos a ver estos también. Bueno. Perdón que. Mmm. A ver. Esperate. Necesito. Eh. ¿Qué pasa aquí? Ok. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Listo? Eh. La idea es que aquí. Vamos a ver. Perdón. Esta bien. Me apagaste de aquí. Esto. Listo. Entonces vamos a ver. Eh. De qué estamos hablando. Esto que estamos hablando. Bueno. Cuando ingresamos al sistema. Eh. No. Aquí estamos en la plataforma web. Ustedes vieron. Tengo un login. Como ustedes vieron. Un usuario. Un password. Cuando entramos en la plataforma. Lo primero que vamos a ver es un tablero. Un dashboard. Un tablero general. A ver. No. 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 Ok, aquí tenemos A ver qué pasa con Perdón Voy a tener que Voy a parar el video A ver si mejora la velocidad Ok De alguno de ustedes de pronto Y que Les mostremos El tablero Y de pronto los principales Iconos, o sea el menú Y los iconos que Tienen el menú Una vista general porque creo que estoy Tengo problemas con el internet Hola, ¿me escuchan? Sí, Marco Te escuchamos bien Y tú Yo creo que voy a necesitar Apoyo Juan Manuel, qué pena con esto Porque no, mira que está No quiere cargar aquí Esto y Vamos a ver si Podemos Perdón Vamos a ver qué pasa aquí Cierro el tab A ver Y abramos otro Perdón Perdón No Pues no sé Juan Manuel Si quieres O sea Puedes Compartir O sea O alguien me puede Compartir una pantalla Ya de De un Un dashboard Y yo les voy explicando De que ¿Y eso tienes Conexión ya en el servidor? Sí, tengo Yo estoy Ahorita estoy por el celular Todavía Ajá Ajá Ok Dame un segundo Y Te comparto Mi pantalla Justo nos tocó Mala suerte hoy Y La conexión de Marco Está un poquito Restringida en su ciudad Yo creo Yo creo que No sé Ustedes saben Bueno ayer hubo Este fin de semana Estuvo bastante agitado En Colombia Y creo que acá En el Es una ciudad pequeña Donde digo Tengo aquí Marco Mi dashboard Para VIH Si quieres Que la enseñes Listo Listo Dale Entonces déjame Yo veo tu pantalla Dejo de compartir aquí Eso Dale entonces aquí Listo Y si me puedes compartir Tu pantalla Les estoy mostrando Un poquito Esto es un Está en inglés Lamentablemente Pero es una Es Esto es una Un tablero Que se ha hecho Para Vigilancia de casos De VIH Es un programa Que ha sido pedido Por la Por la Organización Mundial de la Salud Y bueno Y como ven Hay unos ejemplos De distintos tipos De visualizaciones Todo esto Son datos Que vienen De registros Individuales De pacientes Y el sistema Los agrega Todos aquí No sé exactamente Lo que querías mostrar Marco Pero te dejo Claro Gracias Inicialmente Entonces Bueno Lo que vamos a ver Aquí Es el Dashboard Donde podemos ver Los diferentes tipos De gráficas Que tiene el sistema Entonces vemos Aquí unos números Donde podemos Hacer el seguimiento De un indicador O sea Un dato único Acá podemos ver Gráficas En líneas En mapas Barras acumuladas Tortas No sé Si por ahí Más abajo Hay alguna tabla Entonces Podemos hacer comentarios Como los que vemos En el lado izquierdo Este es un tablero Esto es totalmente Parametrizable Como dijo Este es para VIH Y la idea es que Pues podemos crear Tableros Digamos Para los diferentes Programas En este caso VIH Pero podemos tener Tuberculosis De malaria Etcétera Podemos seguir teniéndolo Aquí hay una tabla Diferentes tipos De 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 reportes Y podemos también Parametrizar Digamos Para que solamente Tenga acceso Un país El país Digamos O sea O Si queremos ver Un distrito O un municipio En especial Podríamos también Configurar esto Si quieres Enzo Puedes pararte En el icono En el menú principal Aquí Por favor Ahí En los cuadritos Exacto En los cuadritos Exacto Entonces aquí Que vamos a ver Dale click En los cuadritos Ajá Si me dejo Segundo marco La vamos a poner En español Así Así está un poquito Mejor Ahí está Ahí está Bueno vamos a ver Si tiene una traducción Bueno Entonces puedes pararte En el menú Principal Por favor En los iconos Este es nuestro Menú principal Entonces Dando una vista General del sistema Podemos ver Los diferentes Iconos que tenemos Esta Escovita Para limpiar El caché El sistema Guarda algunas Variables Localmente La información En cambio En el servidor Pues estas No se actualizan Automáticamente A veces es necesario Usar esta escobita De limpieza Para Para limpiar Estas variables Y que vuelvan a cargar Tenemos aquí El módulo de captura Del rastreador Donde se hace Vamos a hacer El ingreso De información De tracker Tenemos el icono De mantenimiento Donde Vamos a Habilitar Digamos Todas nuestras Opciones de mantenimiento Y El que sigue Es de tabla Pivote Donde vamos a ver Informes De datos Agregados Informes De eventos Donde tenemos Informes Para De eventos De manera Podemos sacar Informes De tipo Tracker Aquí Información Tracker Y también De encuestas Visualizador De eventos Podemos sacar Aquí también Gráficas Digamos De los datos Individuales Y los de eventos Entrada De datos De información Aquí Por aquí Hacemos el ingreso De información Agregada Configuración Móvil Es para configurar Toda la plataforma Envío de datos MSS Etcétera Tablero Que es el que está Aquí a la izquierda Es el Para hacer la configuración De este tablero Que estamos viendo Administración De aplicaciones Este es para Nosotros a través De una web API Como ustedes Vieron Tenemos un Backend En Java Y el Frontend En React Nosotros podemos Acceder a todos Estos recursos A través de una API Web Y podemos Hacer apps Parametrizables O para Para nuestras Necesidades Y acceder Digamos A estos recursos A través De la Web API Entonces Digamos Con este Ícono Por aquí Podríamos Hacer La configuración De estas Apps Y como Adicionarlas A A nuestro Servidor Tenemos El Ícono Para capturar Información De eventos Administración De datos Son tareas Administrativas Limpieza De tablas Temporales Etcétera Correr Tablas Analíticas Que es Actualizar Las tablas Temporales Para la Creación De reportes Vamos Más Abajo Porfa Enzo Un poco Más Abajo Tenemos El módulo De calidad De datos Donde Podemos Configurar Reglas De Digamos De Entrada De datos Al sistema O si ya Tenemos datos Ingresados Podemos Crear Reglas Para la Verificación De los Mismos Crear Valores Máximos Mínimos Toda la Parte De calidad De datos El De visualizador De datos Que sigue Ahí Es el Ícono Para Crear Reportes Agregados De información Agregada Hay Administración Del Digamos Del Emocionamiento De datos Interpretaciones Que ya Cuando nuestro Sistema Está maduro Y está Estable Entonces Podemos Empezar A Compartir Digamos Ya no nos Interesa Tanto El Desarrollo Sino Más Bien Nos Enfocamos En Interpretar Esta Información Ya Que Hemos Generado Entonces Hay Un Módulo Para Hacer Todas Estas Interpretaciones Tenemos Mapas Toda La Parte De Georeferenciación Y Creación Digamos De Esta Información Geográfica El Planificador Donde Podemos Planificar Nuestras Tareas De Mantenimiento En El Servidor System Settings Que Es La Configuración Del Sistema Donde Podemos Configurar El Idioma Los Colores Información General Del Sistema Los Mensajes De Bienvenida Etc Un Módulo De Traducciones Un Modulo De Analíticas De Uso Donde Vamos A Ver Cómo Están Usando Los Usuarios Del Sistema El Módulo De Usuarios Donde Hacemos La Configuración De Toda La Parte De Permisos Aprobación De Datos Que Podemos Configurar Un Workflow Donde Inicialmente Los Usuarios Ingresan Sus Datos Y Otra Persona Los Aprueba Para Posteriormente Que Queden Habilitados Para Hacer El Análisis Tenemos Un Módulo De Importar Y Exportar Un El Administrador Del Menú Es Para Agregar Iconos Y Esto A Este Menú Y Un Módulo Para Informes Para Hacer Reportes Especiales También Digamos Que Estas Son Las Generalidades Las Grandes Generalidades A Grandes Rasgos Lo Que Contiene El Sistema Y Pues Ya Vimos Algunas Generalidades Del Sistema Como La Parte Que Hay En El Backend Y La Configuración Tienen Alguna Pregunta Hasta Este Momento Aquí Hasta Aquí Hola No Ninguna Bueno Entonces Bueno Continuamos Entonces Acá Con Aquí Están Escribiéndome Algunas Personas Me Preguntan Que Si Están Preguntando Por Aquí Por El Chat Que Si Se Accede Al Seminario Por Slack Bueno Creo Que No Era Por Zoom Pero Bueno Ahí Estoy Respondiéndole A estas Personas Listo Entonces Bueno Hasta Aquí Vamos Con La Parte De Generalidad Del Sistema Listo Bueno Entonces Enzo Puedes Entrar A Una Entrada De Datos Por Favor Por El Icono Los Iconos Por El Menú Entrada De Datos Si Tengo 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 No Tengo Nada De Agregate En Esta Distancia Tengo Que Cambiar A Otra Entonces Miremos De Pronto Una Que Esté Ahí La Que Publique Yo De Malaria No Voy Te Voy Copiar Aquí A Ver Voy A Copiar Te El Recurso Por El Chat Aquí Está Por Ese Analytics A Ver Te Tengo Aquí Enzo En Marco Te Por Slack Perdón O Whatsapp Envío Un mensaje Ok Por Whatsapp Si Listo Enzo Entonces Ahí te Ya Puedes Ingresar Te Te La Vio Por El Slack De La Academia Bueno Ok Vamos a ver Si puedo Entrar Ya No 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 Desplego La Información Aquí Bueno Enzo Entonces No sé Si entras Al De Covid Para Que Está En Español Y Lo Lo Compartes Un Segundo Por favor Me Sigue Senso Si Un Segundo Ok Si entras Puedes Entrar Desde el Menú Para Mostrarles Cómo Entrar Ah Si Por Supuesto Tenemos Aquí Y Ahí Tenemos El Ícono De Entrada De Datos Y El Dar Y Uno Llega A Esta Parte De Aquí Y Te Dejo Seguir A Ti Marco Tú Me Dices Lo Que Quieres Quedar Si Si Dale Dale Ahí Entra Es Que Está Me Llega Con Retraso Acá El Video Entonces Ya Exacto Entonces Lo primero Que vamos a ver En el lado Izquierdo Son Las Unidades Organizativas Que Corresponden Al Nivel De Digamos De El Que Queramos Si País Departamento Municipio En este Caso Escogemos Un Hospital Miramos El Set De Datos O sea El Programa Que Escoge El Programa El Que Quieres Ingresar El Formulario Set De Datos No Lo Veo Si Lo Estás Escojendo Si Si Estoy Elegiendo Aquí La Entrada De Datos Para El Informe Diario De Vacunación Para COVID Exacto Y Escogemos Un Periodo Entonces Aquí Ya Aparece Nuestro Formulario De Captura Mañana Vamos A Hacer Un Ejercicio Digamos Creando Este Tipo De Formularios E Ingresando Información En El Mismo Para Que Ustedes Vean Digamos De Qué Estamos Hablando Y Luego Qué Es Lo Que Vamos A Capturar Listo Digamos Que De Esta Mima Manera Lo Maneja El Curso De Fundamentos Que Está En Línea O sea Igual Digamos Que El Curso De Fundamentos Que Está En Línea Maneja Estos Mismos Digamos Ítems Esta Misma Profundidad Digamos De La Información Ahí Está Mucho Más Extenso Se Demoraron Un Poco Más De Horas Pero También Pueden Obtener Su Certificado Lo Único Es Que Este Curso Está En Inglés Pero Bueno Digamos Que Aquí Esto Es Lo Aquí Esperate A ver Si Puedo Ver El Ya Sería Continuar Entonces Con Las Unidades Organizativas Esperate Juan Manuel Me Está Diciendo Que No Tiene Acceso También Para Apoyarme Con La Parte De Servidores Dime Un Segundo Aquí Le Envío Las Las Credenciales Que Bueno Si Las Publico Por Acá Yo No Estoy Compartiendo Pantalla Entonces Espérate A ver Bueno Entonces Ahora Vamos a Hablar De Unidades Organizativas Y Mientras Tanto Pues Le Voy A Pedir Aquí A Juan Manuel Que Haga El Que Revis Los Usuarios Que Se Crearon Previamente Entonces Denme Un Segundo Que Estoy Aquí Dándole Estos Permisos A Juan Manuel Ya Que Me Quede Sin Internet Aquí Ok Vamos a Ver Aquí Listo Bueno Entonces Continuamos Con Con Ya Voy Voy a Voy a Tratar De Compartir Mi Pantalla Nuevamente O No Se Si Puedes Ingresar Al Al Moodle Tienes El Acceso Moodle Para Que Puedas Presentar Desde Ahí También Bueno Dame El Control Nuevamente Ok Y Voy A Continuar Con La Presentación Entonces Ok Ya Ve Mi Pantalla Las Puedes Ver Enzo Si Se Pude Ver Tu Pantalla Ok Listo Entonces Ya Vimos Que Las Tres Dimensiones Básicas En El Sistema Son El Que Que Son Los Elementos De Datos O Las Variables Cuando Ocurre Un Evento Entonces Ahí Son Los El Periodo Y Donde Ocurre El Evento Que Son Las Unidades Organizativas Se Llaman Así Entonces Las Unidades Organizativas Tienen Una Organización Jerárquica Basada En Nodo Donde Cada Nodo Representa El Contexto Geográfico En Este Caso Digamos Puede Ser Como Les Decía El Departamento País Departamento Municipio Como se llame En su Contexto En otro Lado Pueden ser Distritos O Provincias Municipalidades Bueno Cantones Etcétera Entonces Podemos Representar Este Contexto Geográfico En Estos Nodos La Idea Es Que Lo Hagamos Cuando Cuando Hagamos Esto Digamos Que Corresponda Inicialmente A nuestra Geografía A la Geografía Digamos Así Los Datos Son Ingresados En El Nivel Más Bajo Entonces Si Tenemos Digamos Podemos Llegar Al Nivel De Hospital Centro De Salud Etcétera La Idea Es Que Podamos Ingresar La Información De Ahí Y Los Reportes Pueden Ser Generados A Cualquier Nivel Aquí En Error Entonces Se Pueden Ir Generando Hacia Arriba Entonces Tú Puedes Generar Informes Por Ejemplo A nivel De Hospital De Centros De Salud Como Capturaste La Información Pero El Sistema Automáticamente Agrega La Información Hacia Los Niveles Superiores Entonces Podemos Generar Sin Necesidad De Crear Un Nuevo Programa O Hacer Un Nuevo Query Para Esto O Programar Por De Bajo Nada Podemos Hacer Un Un Reporte A Nivel De Municipio Y De Igual Manera Podríamos Hacer Sacar Ese Mismo Informe A Nivel De Departamento Y Así Hasta Generarlo A Nivel De País Si Como Vemos Los Nodos Pueden Ser Áreas Geográficas Áreas Administrativas O Instituciones De Salud Entonces Que Pasa Aquí Seguimos Con Grupos De Unidades Organizativas Que Pasa Si Por Ejemplo Nosotros Queremos Hacer Agrupar Esta Información Entonces No Se Digamos Que Yo Tengo Los Países Y Quiero Hacer Una Agrupación Por Los Países Del Caribe Entonces Podría Yo Hacer Una Eso Se Llaman Grupos De Unidades Organizativas Osea Hacer Un Grupo De Estas Unidades Y Sacar La Información Es Digamos Sin Necesidad De Representarla Geográficamente En El Árbol Que Hablábamos Previamente Podemos Agrupar Y Generar Toda Esta Información Con Esta Utilidad Y Permiten Hacer Este Análisis De Información Agrupada Entonces Ejemplos De Grupos De Unidades Organizativas Podrían Ser Digamos Tener Hospitales Privados Hospitales Públicos Si yo quiero Sacar Hospitales Por un Lado Y Centros De Salud También Tener La Información Agregada De Esa Manera Entonces Podemos Hacer Estos Grupos De Unidades Organizativas De Acuerdo A Nuestras Necesidades Bueno Entonces La idea Es que Veamos El Ejercicio De Creación De Unidades Organizativas Entonces Vamos Aquí A Nuestro Moodle Y Vamos A Ver Cómo Se Crea Una Unidad Organizativa Entonces A Ver No Se Si Sigo Teniendo Aquí Problemas Con Cuando Comparto Los Servidores Juan Manuel No Se Si Me Puedes Colaborar De Pronto Con El Unidad Organizativa Con Unidad Organizativa Con El Usuario De La Academia Con El Que No Se Si Tu Registraste En El Servidor De Configuración Y Podemos Hacer Una Demo Bueno Voy a dejar De Compartir Acá Ahí Estamos Marco Diva Ok Ah Bueno Ahí Estás Con Tu Usuario Déjame Ver Ahí Entonces Ya Tenemos Usuarios En Tenemos Cuántos Usuarios Creados Que Se Interregistraron En Este En Total 33 Usuarios Ok Si Corresponden A Los A Los Mismos Digamos Que Están Que Están En La Sala De Zoom Bueno Muy Bien Entonces Por Lo Que Podemos Ver Aquí Todos Han Ingresado A Este Servidor De Configuración Bueno Entonces Aquí La La Es Que Podamos Hacer Ahorita Creamos Una Unidad Organizativa Veamos Los Pasos Para Crear Una Unidad Organizativa Listo Vamos a Abrir Mantenimiento Mantenimiento Exacto Entramos Por Mantenimiento No se Si Lo Podrías Bueno Entramos A Mantenimiento Lo Otro Sería Pasar El Sistema A Español Veo Que Está Tal Es Por Defecto Queda En Inglés Cuando Cabe La Cuenta Entonces Para Cambiar El Sistema Entramos Al Icono De La Parte Superior Derecha Ahí Donde Dice Está El Nome De Nosotros Vamos A Settings Exacto Vamos A Settings Y Ahí Podemos Hacer Algunos Cambios Entonces Podemos Cambiar Nuestra Contraseña Exacto Ahí Donde Dice User Interface Language Lo Podemos Cambiar A Español Y Cambiar El La Base De Datos También El Idioma De La Base De Datos Español Ahí Podemos Cambiar Temas Como El Color Agregar Una Foto Cambiar Nuestros Datos Personales Etc Entonces Ya Vas Nuevamente Al Menú Principal Y Le das En Mantenimiento Bien Que No Cambiar El Idioma Y Podemos Ver El Acceso A Aquí A Las Unidades Organizativas Entonces Vamos A Unidades Organizativas Y Que Lo Vamos A Encontrar La Organización Jerárquica De Las Que Les Hablaba Aquí A mano Izquierda Entonces Bueno Están Están Habíamos Creado Unas Unidades Para Cada Digamos Para Cada Usuario Pero Yo Creo Que Juan Manuel Podríamos Usar El 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 Principal O El El Principal O sea Y crear Uno Ahí Exacto Al nivel Debajo De Training Land Crea Uno Una unidad Organizativa Que Simularía En este Caso Pues Un Departamento Lo Ideal Es Que Aquí Pongamos Las Iniciales De Nosotros Exacto Un Guión Bajo Y El Nombre De La Unidad Organizativa En Este Caso No Se Podría Llamarle Departamento Uno O District Exacto Departamento Uno Y Exacto Seguimos Entonces Nos pide Una Abbreviatura Podemos Ponerle Un Código Este Este Código Digamos Que Es Importante También Porque Podríamos Digamos Ponerle El Código ISO Del Departamento Podemos Ponerle Ahí Exacto Dpto O Podríamos Poner Otro Código Por Ejemplo Con Pajo No se Maneja Diferentes Además Del ISO Maneja Otras Codificaciones Por Ejemplo Para Otro Tipo De Información Entonces Podríamos Ponerle Ahí La Codificación La Fecha De Apertura Es Muy Importante Porque Esta Fecha De Apertura Nos Indica Desde Cuando Puede Recibir Información Esta Unidad Organizativa Entonces Lo Información Si le Ponemos La Fecha Actual Y Vamos A Ingresar Información Anterior No Vamos A Poder Hacer El Ingreso Si Vale De Acuerdo Si Muy Bien Entonces Bueno Esta Seguimos Pide Otros Datos Como La Fecha De Cierre Si Queremos Agregar Comentarios Una URL Una Persona De Contacto Dirección De Esa Persona De Contacto Correo Número De Teléfono Latitud Longitud Esta Latitud Y Longitud Lo Que Nos Va Permitir Es Capturar Un Punto Si O Se Ponerle Un Punto No Capturar Hacer O sea Georeferenciar Esta Digamos Esta La ubicación De Este En este Caso Sería Un Departamento Pero Solo Con Un Punto Si Es Una Región Amplia Nos Pone El Punto Donde Le Demos Estas Coordinadas Pero Por Esta Interface Ojo Con Esto No Podemos Digamos Subir La Cartografía O Los Polígonos De La Unidad Organizativa Eso Nos Toca Hacerlo Por Es Para Que Tengan En Cuenta Ojo Pregunta De Quiz Si Queremos A Través De La Interface De Usuario Podríamos Crear Entonces Ponerle Un Punto Por Ejemplo Para Las Unidades Organizativas Pero La Cartografía Como Los Polígonos No La Podemos Subir Por Esta Interface Bueno Desde La De Creación De Unidades Organizativas Sigue Bueno Aquí Viene Entonces Digamos Que Nos Diría Digamos El Podemos Agregar Conjuntos De De Datos O sea De Entradas Formularios De Entradas Que Estén Asociados A Esta Unidad Organizativa Y También Los Programas Que Estén Asociados A Esta Unidad Organizativa Continuamos Juan Manuel Y Ya Aquí Podríamos Grabar Digamos Nuestro Unidad Organizativa Entonces Como ven Al mismo Nivel Si Refrescamos Vamos a devolver Un refresh Ahí Al mismo Nivel Que Tenemos La Animal Y Food Tendríamos El Departamento Bueno Solo Para Hacer Claridad No Les había Comentado Esto Esto Trainingland Es Entonces Esto No Ninguno De Estos Datos Son Reales Por Si Alguien Tiene La Inquietud Y Juan Manuel Creemos Otra Debajo De Este Departamento Entonces Creemos Un Municipio Que Este Por Debajo De Este Departamento Entonces Ingresamos Escogemos El Departamento Y Vamos a Agregar Aquí Un Municipio Exacto Y Agregar Un Municipio La Abreviatura Nuevamente Entonces Ponemos Nuestra Inicial Al Comienzo Un Código La Fecha De Apertura Digamos Que Son Los Campos Requeridos Y Guardamos Entonces Si Refrescamos Ya Vamos A Tener Nuestra Jerarquía Ya Ven Que Aparece Una Flecha En Lado Izquierdo Entonces Tenemos Train Inland Tenemos El Departamento Y Tenemos El Municipio En Un Nivel Más Abajo Ahora Juan Manuel Yo Creo Que Podríamos Crear Un Hospital O sea Dos Hospitales Podemos Ir Ahí A Municipio Y Vamos A Crear Entonces Exacto No sé En el Hospital Digamos No sé Ahí Hospital Uno O En todos Los lados Hay Hospital San Rafael San José San José El hospital San José Y Bueno Continuamos Entonces San José Llenamos El código Continuamos Entonces Llenando La La fecha La fecha De apertura Mónio Mónio Bueno, podríamos hacer eso también Bueno, tal vez agregar una latitud Y una longitud No sé si buscas en Google Maps Algo Como para que vean Busquemos una dirección cualquiera Y pongamos la latitud y la longitud Bueno, ahí está Oslo Busca Universidad de Oslo Ahí Y te debe salir en Si buscas ahí Universidad de Oslo Te debe salir en la búsqueda Eso, ahí ya está Ahí mira Entonces ahí puedes copiar las coordenadas 4, 6 Y menos 74 Longitud y longitud Este dice que exacto Que verifica ahí la calidad de la información Y podríamos grabar un Este es un dato Subes por favor Este es un hospital ¿No? Sí, es un hospital Y aquí Bueno Hagamos una breve aclaración En el nombre que yo he puesto aquí Y es que Marco mencionó Que siempre tenemos Típico Estos hospitales que se llaman San José Santa María Y se repiten mucho En diferentes lugares De nuestra estructura organizacional Entonces lo que yo he hecho es que Si voy a tener un nombre Que se repite en mi estructura Voy a procurar Incluir el código De la De la unidad organizativa O el código del hospital Y el código Entre paréntesis De la unidad organizativa Donde se encuentra ubicado su hospital De modo que cuando yo tenga Que hacer mi captura Cuando mis usuarios tengan que entrar Y hacer captura Si ellos van a ver una lista Con el mismo nombre Puedan Diseguir Cuál es La que tienen que utilizar Al ver El código De la unidad Que les toca De acuerdo Muy bien Si eso sucede Mucho En En realidad La vida real Bueno Y podemos crear Otro Por ejemplo Otro Ah miren Ya tenemos otro usuario Que está haciendo la tarea Está haciendo la tarea Bueno Muy bien Si Entonces Pongamos Creemos otro hospital Por favor Esta es una clínica Muy bien Que está haciendo la tarea y vamos con la fecha, exacto la fecha de apertura y guardamos, muy bien bueno, digamos que de esta es la manera como podemos crear unidades organizativas y toda nuestra organización jerárquica entonces ahora vamos a crear un grupo de unidades organizativas como les decía, esto es útil cuando necesitamos agrupar información digamos, de una manera administrativa entonces aquí digamos que quiero sacar un informe posteriormente voy a necesitar sacar un informe de lo que capture a nivel de clínicas y lo que capture a nivel de hospitales entonces vamos a crear un grupo de unidades o sea, podríamos crear incluso otro no sé si rápidamente podríamos crear otra clínica para mostrarles a ellos como agrupar Juan Manuel sí, seguro vamos a pagar una clínica más clínica San Juan gracias ok 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 ok, listo entonces ya tenemos un municipio y tres dos clínicas y un hospital debajo del municipio entonces vamos a crear un grupo de unidades organizativas vamos a en el menú izquierdo a la parte superior podemos crear el grupo de unidades organizativas y a este le vamos a llamar por ejemplo llamémosle hospital o sea pongámosle a las iniciales así igualmente ustedes van a hacer un ejercicio similar hospitales exacto donde podemos escoger un un símbolo y escogemos un color y un símbolo entonces miren ahí podemos escoger un símbolo que nos represente mejor un hospital puede ser el bueno es exacto el signo más ese es el signo de la cruz roja perdón bueno y escogemos seleccionamos las unidades organizativas que pertenecen a este a este grupo entonces son hospitales ya y podemos crear otro que se llame clínicas jtm exacto seleccionamos un color podemos escoger otro color seleccionamos otro símbolo bueno las clínicas y escogemos una clínica listo entonces ya en este momento tenemos tenemos unidades organizativas grupos y hay otro hay otra clasificación que se llama set de grupos de unidades organizativas entonces vamos a ver de qué se trata eso entonces digamos esta le puedes dar clic ahí Juan Manuel esta este set de grupos lo que me va a permitir es crear estas dimensiones dinámicas que mencionábamos al comienzo entonces sabemos que las las tres dimensiones básicas que son el que el cuando y el donde entonces que los elementos de datos cuando los periodos y donde las unidades organizativas pero nosotros podemos crear aquí por ejemplo otra otra dimensión que podemos usar en los filtros posteriormente para los reportes entonces digamos que yo quiero en este caso hacer un 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 filtro o sea voy a querer filtrar por como le podemos llamar establecimientos de salud por ejemplo Juan Manuel y podríamos agregar los establecimientos de salud o sanitarios les llaman en algunas partes bueno establecimientos de salud entonces eh aquí les decimos con este check que si creemos que sea si si queremos que sea una dimensión de datos o sea es con al darle check aquí lo que me va a permitir es que yo lo pueda usar en mis filtros eh y en en mis búsquedas posteriormente eh de una manera digamos agrupada sin tener que estarlos seleccionando todos uno por uno o sea si yo quiero sacar la información de los hospitales en un reporte pues no voy a tener que estar seleccionando hospital por hospital para que me agrupe la información sino que puedo seleccionar estos grupos de elementos de datos o este en este caso este conjunto de grupos de elementos de datos para hacer los filtros entonces aquí ya me aparece que tengo dos agrupaciones que son las clínicas o los hospitales y las podría añadir entonces entonces estos son establecimientos de salud y continuamos entonces listo ok eso sería entonces digamos a nivel general como trabajar con unidades organizativas si quieres para mostrarle en nivel lo otro que tenemos aquí en este módulo de unidades organizativas es que podemos escribirle cambiar el nombre a los niveles entonces aquí están que son país región distrito y facility pero podríamos cambiarlos y también aquí y traducirlos si queremos podemos hacer la traducción a ir a país y hacer la traducción entonces de 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 los diferentes niveles de unidades organizativas que más podemos bueno ahí va cambiando ya vieron como se hace aquí una traducción o sea se escoge casi todas las digamos toda la metadata ya saben que es la metadata o sea la estructura del programa se puede traducir y tiene se traduce de la misma manera entonces es escoger si quiero hacer la traducción de un elemento de datos o de una variable escojo el 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 módulo de de traducciones y siempre me va a preguntar cuál es el idioma que quiero y simplemente le hago la traducción ¿listo? y aquí veamos las opciones de de jerarquía como en el dale guardar aquí en las operaciones de jerarquía perdón ahí a la izquierda aquí ¿qué podemos hacer? supongamos que yo creé el hospital no sé el este la clínica de la luz y resulta que esta clínica no me pues la creé erróneamente la creé mal ya tenía datos había ingresado datos aquí y resulta que esa clínica no pertenecía al municipio 1 sino que no sé por ahí estaba en el miren en food region en en desert district y lo y pertenecía a ese otro municipio entonces yo puedo hacer un movimiento de de esta unidad eh organizativa pasarla a otro municipio o sea simplemente para que vean él lo que hace es cambiar los datos ese link que tiene con el padre o sea como es una jerarquía como digamos padre, hijo y abuelo o sea si abuelo, padre, hijo en esta forma entonces yo puedo hacer el enlace y cambiarle el padre a esa unidad organizativa sin que se modifiquen los datos entonces esa herramienta me permite hacer esto ahorita ya vieron que si vieron ahí Juan Manuel mostró que ya no pertenece a ya había pasado a food region eh y ahorita queremos volverla a pasar a a a donde estaba inicialmente entonces en el lado izquierdo escojo la unidad de origen y la paso al destino o sea la puedo pasar a donde a mi destino listo bueno entonces no sé Juan Manuel ahí podríamos mostrarles no sé si si me permitiría eh mostrarles algo que es chévere aquí es eh qué pasó con ese con ese grupo de unidades organizativas y con esos eh no sé si corremos analíticas y les mostramos un pequeño mapa Juan Manuel eh rápidamente de que si para que si me aparece la la unidad eh organizativa que georreferenciamos ¿no? a ver si aparece exacto entonces ahí lo que podemos hacer es que miren eh si escogemos una sería facilities en ese caso vamos a ver si nos sale dale a ver ahí miren entonces ¿qué pasó? eh si salió si no lo veo bien si no me refresca bien aquí entonces ahí lo que está sucediendo es que esa esa coordenada que puso eh Juan Manuel del hospital San José pues ya me aparece en el mapa entonces podría tener eh bueno yo aquí no me carga bien podemos tener entonces como ustedes ven podemos eh organizar las o sea nuestras facilities y podríamos identificar en el mapa entonces nuestros puestos de vacunación si queremos eh puntos de creo que lo pusiste le pusiste las coordenadas al revés ajá exacto lo puse al revés para mandarlo hacia abajo la latitud y la longitud entonces quedó quedó al contrario ¿listo? entonces digamos que esto es lo que nos permite como vieron es hacer la georreferenciación de los establecimientos de salud ¿no? es algo muy útil bueno eh pues es esto lo otro pues que quería mencionarles digamos para la gente que ya conocía esto es pues nosotros también tenemos herramientas para la creación masiva de unidades organizativas entonces podemos usar un un blueprint por ejemplo con Juan Manuel y con los otros consultores cada uno tiene sus herramientas entonces podemos digamos usar herramientas para que a través de la API podamos hacer la importación masiva cuando necesitamos crear muchas unidades organizativas eso pues depende de las herramientas que cada uno maneje pero generalmente usamos un se puede hacer un archivo en Excel donde hay una estructura que se debe conocer previamente la unidad organizativa como se estudia el sistema y pues de esa manera se puede importar masivamente pero bueno digamos que yo había preparado algo así para mostrarles pero pues debido a los problemas que tengo con internet no les puedo mostrar ahorita de cómo crear unidades organizativas masivamente algo sencillo algo muy muy rápido bueno creo que vamos son las ¿cuántos llevamos? a ver aquí que pregunta Carlos si la idea es que lo que podemos hacer ahorita creo que no tuvimos inconvenientes con el ingreso y la creación de los usuarios para el servidor lo que podríamos hacer ahora es avanzar con la tarea todos tienen acceso a Moodle ya quizá lo que podríamos hacer es pedir que si alguien no tiene acceso a Moodle que lo que escriba un post en Slack o en los comentarios ¿no? ajá ok bueno Carlos Carlos no sé aquí podemos seguir entonces con ok listo no creo que no hay preguntas entonces Carlos estaba haciendo una pregunta por ahí en el chat Carlos Herrera de Honduras bueno entonces ya yo creo que lo que podemos hacer a continuación es que hagan un ingreso de de una creación de unidades organizativas esa está en la tarea entonces déjenme les comparto aquí cuál es la tarea que deben hacer para el día voy a ver si les puedo compartir mi pantalla nuevamente puedo ir al Moodle ok bueno espérate vamos a ver si la puedo compartir listo ¿ves mi pantalla? si si ves mi pantalla si si vemos tu pantalla Marco bueno aquí estoy entrando en el día uno donde dice ejercicio de unidades organizativas creo que cada uno lo puede ver en su voy a admitir Oscar González listo bueno entonces aquí lo que podemos ver es el ejercicio que dice cree la jerarquía de unidades organizativas de acuerdo al cuadro de la parte inferior usa las iniciales de su nombre ahí como lo hizo Juan Manuel puede poner los nombres de acuerdo al territorio que desee o su contexto entonces aquí ya estaba departamento municipio y hospitales entonces la idea es que lo puedan hacer de esta manera así como lo hizo Juan Manuel y pues hagan una captura de pantalla de esto y lo otro es pues hacer los grupos de unidades organizativas y conjuntos de grupos entonces creo unidades organizativas y conjuntos de grupos de acuerdo a esto entonces como vieron ahí le vamos a llamar tipo de establecimiento sanitario y puedo crear dos grupos que es el de hospitales el de centros de salud y lo podemos hacer de esta de esta manera entonces la idea es que hagan este ejercicio generalmente en las academias pues hacemos estos ejercicios en presencialmente y nosotros los apoyamos creo que aquí la estrategia sería pues que lo que lo hagamos que ustedes lo hagan igualmente pues yo no le he puesto tiempo a esta tarea pero pues si lo pueden hacer ahorita porque habíamos destinado más tiempo para esta sesión pero bueno digamos que no tuvimos problemas con los accesos y fluyó más rápido entonces que puedan hacer el ingreso de esta hacer esta tarea y pues nosotros los vamos a apoyar en caso de que tengan algún inconveniente ¿sí? entonces este sería el ejercicio para hacer ahora ¿alguien tiene alguna duda? bueno igualmente lo que lo otro que tenemos para este día es que vamos a hacer un quiz es un quiz muy sencillo bueno previsualizar el cuestionario ahorita entonces es algo muy sencillo ¿no? entonces uno de los siguientes sitios no es una unidad organizativa es decir ¿cuál no es? bueno la jerarquía de unidades organizativas aquí hay una pregunta también solo selecciona una aquí sí pueden ser varias ¿cuál es el siguiente grupo organizativa? está mejor ordenado y aquí administrar unidad organizativa de la interfaz de usuario nosotros podemos definir las siguientes características geográficas esto también al administrar las unidades organizativas desde la interfaz de usuario nosotros podemos definir las diferentes las siguientes características geográficas es un muy sencillo que también pueden ir diligenciando para ver si quedaron claros los conceptos es algo muy sencillo Marco tenemos también solo para recordarles que Alice nos puso el formulario de asistencia el link lo acabo de compartir nuevamente en el chat de la de Zoom para que por favor los participantes nos hagan nos hagan el favor de llenar el cuestionario y sepamos quien estuvo aquí en el día de hoy con nosotros es importante porque lo vamos a tomar en cuenta al final como parte de los requisitos para la certificación y tenemos una pregunta en Slack Marco ¿hasta cuándo tienen para entregar estas tareas que estás asignando ahora? yo creo que lo puedo no sé yo Alice me dijo dales 20 minutos para que llenen la asistencia pero bueno ya lo enviamos el link por fuera y entonces ya está por fuera del Slack ya no lo puedo controlar entonces creo que podemos ser flexibles con eso pero yo creo que si dejan acumular mucho las tareas y el tiempo pues luego se les va a ser más complejo pero yo creo que podría estar habilitado un día hasta el día siguiente porque pues yo lo que les voy a sugerir es que por ejemplo un ejercicio como el del día de hoy de crear las unidades administrativas sería bueno que se cumpliera dentro de la sesión para que si alguien tiene algún problema lo pudiéramos compartir es un ejercicio realmente sencillo que se puede cubrir en unos cuantos minutos ejercicios un poco más complejos por supuesto tendrán tiempo adicional al terminar la sesión para poder completar sus ejercicios incluso como dice Marco el día siguiente y si tienen problemas técnicos compartirnos las preguntas en el canal de Slack sí pero bueno yo preguntaría en el Slack ¿hay alguien que no haya creado que estos temas sean nuevos? o sea que no haya creado nunca unidad organizativa porque claro es un grupo bastante heterogéneo yo creo que hay gente a ingenieros personal de salud hay bueno gente de bajo veo aquí gente bueno hay gente que sí ya tiene mucha experiencia ¿no? está nuestra amiga Janet Colmenares están todos a ver si contestaron por fundamentos ok no sé ponerlo por ejemplo de jerarquías muy bien ok brindis bueno de acuerdo un día para las tareas entonces muy bien bueno igual si ven el tiempo yo había asignado como una hora para hacer esta esta actividad creo que es pues un tiempo suficiente generalmente en las en las academias cuando se hacen de manera presencial pues todavía hay gente que tiene inconvenientes con el ingreso a la plataforma que tienen inconvenientes con que no encuentra digamos las rutas de acceso y tenemos que estarles o sea les ayudamos a ver por dónde cómo ingresan a este tipo de herramientas a las herramientas de la configuración entonces pues creo que sí es un tiempo suficiente pero bueno ok voy a configurar aquí esto se configura por aquí que les voy a dar un día para esta tarea entonces acá cuando uno dice aquí en las tareas me va a aparecer de una vez este coso aquí muy bien permitir entregar desde fecha límite hasta el 4 ok nos pregunta Juan Carlos Barahona que dónde puede ingresar para hacer esta tarea entonces qué tal si hacemos un recap rápidamente con la del servidor y cómo se conectan al servidor listo bueno vamos a ver aquí fecha de entrega esto es hoy desde fecha de entrega fecha límite aquí no hasta el 4 bueno vamos a evitar hasta el 4 ahora te configuro esto para que tengan acceso y desde el día de 3 a la 00 y desde el día 30 de abril se puede entregar esta tarea listo guardamos aquí bueno entonces yo creo que igual aquí no me está ingresando vamos a ver aquí los recursos si los miramos vamos a ver aquí aquí en el pueden ver por perdón pueden ver vemos config aquí entonces en estos recursos que yo les compartí presentémoslo aquí tenemos bueno tenemos el moodle donde pueden ver todo el curso y el servidor de configuración entonces la idea es que pueden entrar aquí configuración es acá emidemos dhs2.org latam config listo al entrar aquí ya están viendo mi pantalla cierto ya funcionó al entrar aquí lo que podemos ver es si no tiene una cuenta en el servidor le decimos create an account aquí para que vean que están en el servidor correcto este es el sistema dhs2 para customización usado por el curso de fundamentos en línea para ingresar al sistema la primera vez por favor crea su usuario y contraseña entonces si no tiene el usuario le tiene que ver por aquí por crear una cuenta y le da los datos y automáticamente entra al servidor listo ya cuando tenga la cuenta o sea si mañana vamos a hacer más ejercicio mañana vamos a hacer más ejercicios entonces entramos nuevamente al servidor le damos ya no es necesario darle que crea una cuenta simplemente le damos el login e ingresamos yo creo que si vamos a hacer el seguimiento yo creo que va a tocar otra vez que comparte su pantalla porque no es ingresar al servidor vas a compartir tu pantalla si un segundo vamos a compartir perdón acá no carga ok 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 bueno si vi que no está disponible la operación de jerarquía yo creo que lo que estamos trabajando aquí la idea es que ustedes vieron esto es algo interesante también cuando cuando nos auto registramos uno configura el rol con el que quiere que su usuario quede registrado entonces lo que hicimos acá es que cada usuario digamos tiene acceso de super usuario pero tal vez esté de unidades organizativas como para evitar que de pronto alguien equivocadamente mueve una unidad organizativa de un lado a otro pues está deshabilitado pero es por eso pero en realidad pues como vieron por defecto un super usuario tiene ese módulo activo ok como no les está mostrando cómo crear una nueva cuenta entonces vieron que es de a los datos todos los datos que iam siendo de. b con Entonces ya vieron, una vez ingresa, queda directamente lo que ha dado en el sistema. Bueno, por aquí escribe Marco. Me dice, bueno, me escribe César por Slack, D, o no, por WhatsApp. Me está escribiendo César. A ver, César me escribe por el Zoom, creo, entonces. Sí, bueno, por el Slack. Por general. Cambio de nivel de unidad que cree. Ok, listo. Entonces. Sí, pues César, sí. O sea, le diría a César que siga con el ejercicio. O sea, que siga creando los subniveles. No hay problema. Digamos que ya sabes que se podría mover a un nivel superior. Y le diría a después tomar la pantalla y enviarlo. Vamos a ver qué pasó aquí, entonces. A ver, hagamos ese ejercicio. Puedes ver el de... A ver, ahí van creando. Entonces está Juan Manuel. RP. OK, está Panamá. Mira, si miras en Academia, tal vez alguien puso... Ahí, no. No hay nadie todavía, no. Es que la lidera... Bueno, dale. Ahí está AR. Animal. Food. Busca, por ejemplo, busquemos CR. A ver si aparece César en donde la creo. RP. SSP. El comienzo. SSP. Ah, Secretaría de Salud de Popayán. Ah, ahí está. Muy bien. Conozco esas siglas. Bueno. Entidades de Salud. Busquémoslo. ¿Dónde está? SSP. Ah, está. No, está bien ahí. Ah, Entidades de Salud. Pero ahí... No, ahí sería César de pronto renombrarlo y dejarlo como un departamento. Porque ese no es el grupo. Ahí estás creando todavía las unidades organizativas que corresponden a una región geográfica. ¿Cierto, César? Entonces, ahí diría yo que esas entidades de salud no estarían... O sea, sería mejor crearlas como un grupo de unidades organizativas. Pero ahí, en el árbol, lo ideal sería que simulemos que estamos creando, digamos, áreas geográficas, ¿no? En este caso. Bueno, el hospital no es como tal un área geográfica. Pero es, digamos, finalmente donde vamos a capturar la información. Pero ahí podrías editarlo y renombrarlo. Y dejarlo. Ahí está bien a nivel 2. Pero dejarlo, digamos, como... Crearlo como departamento. O cauca, si quieres, ahí. Y... Y continuar hacia abajo con el árbol. Sí, 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 sí. A ver, departamento cauca. Ahí va muy bien. Exacto. César, muy bien. Y debajo de ese tendrías que crear municipio y... Y el hospital. Ajá. Ok, bueno, ¿cómo van los otros? Ahí vemos ya... Ya hay 1, 2, 3... Van 5. Hay como 30 personas en la reunión. ¿Cómo van los otros? No alcanzan a hacer la tarea ahora. La van a entregar después. Tienen dificultades. Buenzo. 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 Bueno, Bernardo hace una pregunta Bernardo Espinosa ¿Por? General Bueno, aquí nosotros Tenemos, o sea, ¿cuál es la Ok, la diferencia entre abreviatura Y código Bueno, digamos que Tú puedes tener un hospital Que se llame, no sé Hospital Nuestra Señora de la Samaritana Por ejemplo, que sea un nombre muy largo Entonces, tú puedes configurar el sistema Para que en los reportes Use el nombre corto Y no use el nombre largo Entonces, si dice Hospital Nuestra Señora de la Samaritana En el nombre corte Tú puedes poner, por ejemplo Hospital La Samaritana Por decir algo Y cuando hagas tus informes Y tus reportes El sistema se puede configurar Para que uses el nombre corto ¿Sí? Y el código Bueno, ahí con Con Brindis, por ejemplo Tenemos experiencia en esto Que trabajamos en Pajo Por ejemplo, Pajo usa diferentes códigos Entonces, hay unos códigos Que usan, por ejemplo No recuerdo Para la parte Por ejemplo, el código ISO Que es el que generalmente Todo el mundo podría ponerlo Entonces usamos, por ejemplo Un código para Guatemala Que es GT Para Colombia Col Etcétera Pero podemos Incluso Tener un código diferente Para Nos tocó crear Unos códigos diferentes Que usaban, por ejemplo Para toda la parte De En ese caso Era de Datos demográficos Usaban otras bases de datos Y usaban un código diferente Al ISO Para subir la información Entonces podemos Usar un código Para esto Para diferenciarlo Entonces también O como decía Juan Manuel También podemos codificar Y si hay No sé Hospital La Unión O no Un municipio que se llama La Unión Pues puede ser que esté En diferentes departamentos La Unión Nariño La Unión Valle La Unión Cauca Bueno Entonces Como decía Juan Manuel En el nombre Podemos usar Esa codificación Y para identificarlos También al código Podemos usar Un código diferente Para cada uno De estos establecimientos Ok Bueno Muy bien Bueno Yo creo que Aquí Como vamos Podemos mirar Podemos mirar Acá Podemos mirar Gracias. 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 De eso te iba a decir que si podíamos revisar, bueno, ya hay más, ¿no? Ahí van de Panamá. Sí, yo hace rato estaba comentando y yo creo que tenía un micrófono silenciado. César decía que debajo del de la secretaría aparecían, dale, le puedes dar ahí en el SSP, departamento del Cauca. Exacto, está Popayán. Ah, ok. Sí, dice que Ciudad de México está ahí, que no debería. Sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Pero ya lo cambiamos. Gracias. 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 OK. ¿Cuántos van, Juan Manuel? ¿Cuántos alcanzas a identificarte en las pestañas? Ahí, a ver, hay 1, 2, 3. 11 11 de los 32 participantes puedes bajar más Juan Manuel estoy viendo el árbol de la izquierda en la izquierda sí, más o menos hay unas 11 sí creo que NP la persona que está creando los de NP creo que les falta los creó todos en la raíz aquí tenemos la misma situación con EPR por ejemplo que el departamento está aquí y los distritos en el mismo nivel lo mismo ha pasado con NP que todo ha quedado entre el mismo nivel entonces aquí habría que aclarar que una vez creada la primera unidad organizativa digamos el departamento siempre hay que mirar que no tengamos seleccionado el training lab o la primera unidad sino que ya hemos seleccionado la nueva perdón la nueva que creamos para que quede debajo de esta unidad organizativa entonces ¿qué sucede? cuando creamos esta unidad la inicial siempre habrá que volver a cargar la página porque no nos aparece en la estructura del lado izquierdo nos va a aparecer solo en la estructura del lado derecho o podríamos editarla y volver a salir y entonces ya nos aparecería voy a hacer ese ejercicio ahora el departamento y lo voy a cancelar y entonces ya me tendría que aparecer aquí lo selecciono y luego creo la siguiente vuelvo a cargar mi página selecciono la nueva y luego creo las últimas que son las clínicas entonces lo que ha pasado aquí es que todo quedó creado debajo de la raíz o sea debajo de training lab y luego Gracias. 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 Darle clic en el enlace de que olvidaron la contraseña, poner aquí su nombre de usuario y dar clic en Recover, y eso les va a mandar un correo, un par de correos electrónicos para recuperar la contraseña. Vamos a ver. Entonces, yo ya debería recibir un par de correos electrónicos con los enlaces que me van a permitir cambiar la contraseña. Gracias. 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 Juan Manuel listo bueno vamos a si vamos a habilitar rápidamente que puedan hacer el cambio en la jerarquía para que sus unidades organizativas y que sea parte del ejercicio actual entonces vamos a ver ahora les voy a habilitar yo el permiso creo que tienes que entrar al rol que están usando ya estoy justo en el rol ok yo creo que ya todos tienen acceso a mover las unidades que tendrían que hacer es volver a cargar el interfase y ya les debe de aparecer aquí la opción de las operaciones terapias yo voy a hacer por ejemplo una donde me quedo aquí por fuera ciudad de México voy a crear una unidad nueva yo lo había creado pero lo crearé otra vez pero no 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 nada no como ya tengo seleccionada la ciudad de México me quedo debajo de la ciudad lo voy a pasar debajo de Training Land una vez que he hecho ese cambio entonces puedo seleccionar el país perdón, la ciudad y decir que la quiero debajo de el país listo y aquí ya me quedo en el orden correcto y aquí me quedo en el orden correcto y aquí me quedo en el orden correcto Juan Manuel César me pregunta por el chat que al crear el groupset a ver es el groupset o el grupo vamos a ver dice que dice que se creó de acceso se creó como de acceso no público que se llama SSP-IPS entonces creo que ahí podemos ver algo y es que o sea inicialmente cuando creamos SSP a ver IPS entonces ahí que estamos viendo ya están creando los grupos los conjuntos de grupos entonces que pasa ahí que lo que está sucediendo ahora es que el rol con el que están trabajando ustedes es un rol de super usuario pero digamos que permite que ustedes tengan acceso a los elementos que ustedes están creando entonces bueno en el caso de unidades organizativas si digamos que todas las personas lo pueden ver pero aquí por ejemplo cuando creas ese grupo solamente digamos que que estaría pues para que para que tú tengas acceso para que en este caso César tenga el acceso entonces pues yo creo que mañana la idea es que podemos ver algo de usuarios también rápidamente bueno sí o pasado mañana ahora miro la agenda para que podamos ver eso pero digamos que ahí realmente está lo mejor en este caso pues es o sea por temas de seguridad es que no tengo un acceso público o sea solo lo podrías ver en este caso César bueno ok dice César muy bien bueno Juan Manuel está viendo algo miren que son los sharing settings ahí en esos botoncitos aparece entonces está eso lo podemos ver como más detalle pero ahí aparece que no tienen que no tiene acceso sí exacto solamente tiene acceso a él que fue el que lo creó no es un acceso público sí esto es correcto así es como está bien no es un lugar no es un lugar no es un lugar Juan Manuel puedes ir a Organization Unit y nuevamente a ver cómo van. Ok, ahí ya van, uno, dos, tres, cuatro. Bueno van apareciendo, apareció uno más, bueno van 19. Ahí todavía, ah el de NP Missouri, podría mover todavía los que creó arriba a su nivel, a un nivel interno ¿no? Si mira que ahí está Missouri, NP Missouri y tiene todavía los centros de salud y está San Luis por fuera. Justo ahora que tienen acceso a mover las unidades en la jerarquía, creo que podrían hacer estos ajustes, o tanto las unidades de EPR como las de NP, podrían ajustar como quieren que queden. Ajá. Bueno mira, mira NPR Distro, parece que ya hizo otro, ahí. Ahí ya está, centro de salud, hospital, ok. Claro, lo que habría que hacer es entonces tomar, tomar estas unidades tal vez y ponerles de abajo al departamento. Ajá. O el municipio. Ajá. Ajá. Ok ya están. Ajá. 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 Gracias. 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 Bueno, por acá hay una duda. A ver si ayudamos a Edinson. Edinson Monsalve dice que creó el departamento del Valle, tres municipios y tres hospitales, pero no ve la jerarquía. Podemos buscarlo a ver qué... A ver si con las iniciales de él podemos ver qué creó. E.M. ¿Cuáles son sus iniciales? Edinson Monsalve. E.M.C. Ah, Valle, creo Valle, vamos a ver. Edinson Monsalve del departamento del Valle, muy bien. Claro, pero debajo de Valle no hay nada. No hay nada. Y entonces, ¿dónde creó Edinson? Yo creo que es el mismo caso que deben de estar en el mismo nivel, ¿no? Tres municipios de Valle, vamos a ver cuáles. Después bajar a ver si... Cómo nos encontramos. A ver... E.M.C. No veo más, ¿no? No veo más unidades soledestivas. E.M.C. No, sólo tiene Valle, pareciera. E.M.C. Ah, ok. No, los creo como Unit Group. Claro. No, es que hay una conjunción sobre la funcionalidad de esto. Mira, hay aquí una cantidad. Eh... Sí, los grupos, los grupos sirven como una clasificación de las unidades organizativas. Que, a su vez, cuando agregamos el grupo a un set de grupos y lo habilitamos como dimensión, nos permite presentar la agregación de los datos en una forma distinta de la que está en la jerarquía. Esto es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, la jerarquía, la división política normal del país, y en los grupos y en los sets de grupos tenemos la clasificación de los tipos de puntos de atención de salud, por ejemplo. O, un ejemplo adicional sería cuando tenemos una división que no corresponde a la división política y corresponde a distritos o subdivisiones de organizacionales presupuestales propias de la Secretaría de Salud. donde tenemos un distrito 1, distrito 2, distrito 3, con respecto a las unidades jerárquicas, eh... y por un tema presupuestal, muchas veces, de la misma Secretaría de Salud. Entonces, o del mismo Ministerio. Entonces, podemos crear una estructura parecida a la estructura jerárquica de las unidades organizativas a base del grupo y del set de grupos. De modo que cuando vamos a las herramientas analíticas y pedimos un total que nos lo muestre por un grupo, en vez de mostrarnos las unidades organizativas originales, nos va a mostrar el grupo como si fuera una sola unidad organizativa y nos va a entregar un número total, tomando las cifras que están adosadas a cada una de las unidades que es un miembro de ese grupo. Así es, cada uno de los visitantes más pequeño. Lo que a las necesidades de dar, lo que nos va a hacer. La idea es que cuando nos va a hacer, lo que más nos va a quedar, así es que cuando nos va a hacer, así es que no nos va a hacer. Lo que es que no hay y una cosa más se vía, que si puede que no dice que sea, Sí, entonces tendrías que crearlas o sea, ubicarte en el en el valle y ahí ir creando hacia abajo los municipios y los distritos en MS exacto, parece que ahí ya Valle y Cali muy bien Ok, muy bien Bueno, no sé Edinson de qué institución nos escribe de que sí pues yo soy caleño también y no no sé quién Ah, con el Banco Interamericano de Desarrollo muy bien Panitas, muy bien Sí, Edinson Exacto muy bien Edinson Bueno, creo que ya casi estamos llegando sobre la hora pero bueno, afortunadamente aquí todos parece que ya van van avanzando ya se ve mejor el árbol Ok, ¿qué te parece si hacemos un breve resumen de la sesión de hoy? revisamos nuevamente la lista de recursos hablamos un poco sobre lo que vamos a hacer el día de mañana y creo que con esto podemos cerrar la sesión de hoy Sí, 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 sí parece que está bien bueno pero, o sea, Juan Manuel ahí te pido la ayuda porque realmente los recursos no me están abriendo o sea, como viste no me funciona pero podrías no sé si tienes acceso a Google Pásanos tu presentación nuevamente, Marco para que veamos Ok, sí Sí, sí voy a hacerlo a través de sino que no puedo acceder aquí bueno, dame un segundo ¿Listo? ¿me siguen? ahí pueden ver mi pantalla si la ves Juan Manuel ahí hola ¿ves mi pantalla? sí, está visible tu pantalla ok, listo bueno, entonces digamos que parte importante de esta la sesión es que podamos tener acceso a los recursos del curso entonces el recurso aquí principal es Moodle donde ustedes vieron vamos a tener disponibles las grabaciones las presentaciones pueden subirle los cuises y las tareas ok hacer los cuises y las tareas tenemos Slack que ustedes ya vieron es un chat estilo como Whatsapp donde podemos crear canales y compartirle información preguntar saludarnos hacer contacto digamos en este momento del curso tendríamos esta herramienta hablar aquí entre los colegas saludarnos etcétera preguntar tenemos este canal ¿no? de comunicación y vamos a tener tres servidores para hacer pruebas perdón es que se me le doy clic acá y perdón acá tenemos tres servidores para hacer pruebas ¿no? inicialmente en el servidor que trabajamos hoy es un servidor de configuraciones ya vieron donde no tenemos datos en este caso no hay no hay datos pero somos super usuarios donde podemos hacer la configuración entonces tenemos este de de configuración vamos a hacer una sesión de analíticas donde vamos a hacer demos con reportes tenemos información de datos agregados ustedes vieron ahora que Enzo también entró a un servidor donde no tenía digamos toda la configuración solo de algún paquete en especial en este caso de COVID pero bueno aquí digamos que si vamos a tener datos para empezar a hacer reportes con información agregada y el otro servidor que tenemos es este de eventos donde vamos a poder tener hacer reportes de de información de tracker o información sin individual digamos y pues de encuestas también podríamos tener tenemos este servidor para hacer esto y finalmente pues tenemos el correo de la academia donde nos pueden escribir y podemos responder pues esas inquietudes pues brevemente en el día de hoy pues como vieron lo importante era que tuvieron acceso a estos recursos pensé que se iban a tardar mucho más en acceder pero digamos que afortunadamente pudieron acceder rápidamente al servidor de configuración y bueno también se conectaron a través de de Zoom y Moodle pues vimos que coinciden los usuarios que están en Moodle como los que están en el servidor de configuración finalmente hay alrededor de 33 personas en esta academia y en resumen el día de hoy pues vimos digamos las dimensiones básicas de de DHS2 ya vieron que son el que cuando y donde ocurren los eventos vimos algunos conceptos generales de DHS2 como bueno sobre qué se está montado qué plataformas se buscan también pudieron ver que no es necesario ser un programador experto para configurar el sistema o sea hay algunos temas que sí son más avanzados pero ustedes vieron que que un usuario pues con conocimientos digamos de sistemas puede puede entrar por la interfaz y hacer la configuración y finalmente pues vimos que son las unidades organizativas que corresponden pues a regiones geográficas que podemos hacer bueno hacer ubicar un punto digamos de los hospitales y clínicas los podemos georreferenciar ahí hay otra interfase que es para hacer la cartografía y subir los polígonos que es por ejemplo subir el polígono de un municipio de un departamento y que eso lo vamos a reflejar en los informes entonces vemos que configura cómo se configuran estas unidades organizativas vimos también que son los grupos de unidades organizativas que vemos que nos nos sirven para para hacer para digamos agrupar la información para sacar informes administrativos o sea ya hay además de la parte geográfica podemos incluir cosas como establecimientos públicos privados o agrupar por hospitales y clínicas etcétera entonces vimos esto también y cómo puedo usar digamos la última agrupación que se llama como conjunto de grupos de unidades organizativas es la que me permite crear una dimensión dinámica para poder generar esos reportes digamos que eso es lo 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 que vimos hoy básicamente y en algunas generalidades de HIC2 yo les diría que pues el objetivo de hoy era eso hacer una introducción a la plataforma de aprendizaje de Moodle o una breve introducción a HIC2 y mirar que en unidades básicas que era una unidad organizativa vamos a ver el objetivo era que el alumno comprenda cómo seguir el curso y que tenga acceso a la instancia correspondiente que el alumno comprenda el modelo de distribución de HIC2 que es una open source los distintos modelos de datos dentro de HIC2 saber que hay información agregada tracker y eventos y pues hicimos un recorrido general digamos por los iconos y los módulos de la de la aplicación aquí es el ejercicio era crear acceder a un usuario de training en el Moodle creo que ya todo lo hicieron y crear las unidades organizativas ese era el objetivo de hoy para el día de mañana la idea es seguir trabajando con las unidades básicas que podamos hacer creaciones de elementos de datos periodos y datasets el objetivo es que el alumno sepa cómo agregar modificar y configurar bueno aquí quedó las unidades organizativas de elementos de datos comprenda los distintos periodos de análisis y que el alumno comprenda el concepto de datasets eso es lo que tenemos para mañana la idea es que podamos crear un formulario sencillo con elementos de datos y pues podamos mirar cómo cómo funciona esto eso sería lo que tenemos para mañana y compañeros qué les parece perfecto pues muchas gracias Marco creo que estamos bastante avanzados con el ejercicio del día de hoy y no tenemos más más preguntas pues simplemente vamos un poquito antes de la hora sí 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 creo que sí yo creo que el tiempo pues esto también nos sirve mucho para para probar o sea como ustedes vieron pues el día de hoy aquí el internet no falla y justamente hoy tuve inconvenientes con el internet afortunadamente pues estaba pude acceder a la presentación los compañeros pues me apoyaron también y pudo salir adelante la presentación del día de hoy espero que Marcos esté solucionado sí 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 contame antes de irnos pensaba que tenemos un par de preguntas aquí quizá las podríamos contestar no sé si creo que la de Patricio ya la contestaste en la parte 2 de la tarea creo conjunto de grupo pero cómo jerarquizo grupos de unidades dentro de conjuntos de grupos esa es una de las preguntas luego tengo otra pregunta de Ebert que pregunta cómo borrar unidades organizativas y luego una pregunta de Juan Wellington nos pregunta cuáles pantallas tenemos que capturar y subir ok listo Juan Manuel puedes es que mira aquí no no me quiere navegar me puedes ayudar con esto seguro vamos con la primera pregunta la primera pregunta de los group sets y es que y los y los grupos dentro dentro de los group sets no hay una jerarquía como tal es decir un set de grupos es la colección de los grupos de unidades organizativas que hayamos creado y dentro de cada uno de los grupos agregamos a los miembros que de manera natural podemos decir que los miembros estarían ubicados en el mismo nivel jerárquico es decir si vamos a hacer un grupo de clínicas o un grupo de hospitales de atención primaria siempre vamos a seleccionar unidades organizativas del nivel de puntos de atención de salud vamos a a ver en un segundo les comparto nuevamente mi pregunta aquí estamos entonces la jerarquía finalmente se crea dentro del módulo de unidades organizativas es donde podemos crear la jerarquía los niveles que vemos en el servidor de ejercicio de configuración son el nivel de país región distrito y punto de atención entonces tenemos el país que es training land luego tenemos la unidad organizativa que han puesto cada uno de los participantes yo he hecho mi departamento uno después de ahí he agregado un municipio y después los puntos de atención después en los grupos si recuerdan yo tengo agregados clínicas y hospitales en ambos casos estoy seleccionando unidades organizativas que son parte que lo pueden ver del mismo nivel de puntos de atención y luego dentro de los sets de grupos estoy agregando mi set de grupos de establecimientos de salud donde tengo agregados mis dos grupos el de hospitales y clínicas como podrán ver aquí no hay un tema jerárquico simplemente es agregar los grupos que son miembros de este set de grupos y luego que es lo que sucede como yo he activado la opción de que es una dimensión de datos cuando yo abro uno de los módulos analíticos vamos a abrir las tablas dinámicas mi set de grupos tendría que aparecer dentro de las dimensiones para el análisis de la información y aquí está establecimientos de salud dentro de establecimientos de salud tengo hospitales y clínicas que es lo que resulta que ya lo veremos un poco más adelante dentro de nuestras dimensiones de análisis que mencionaba marco inicialmente tenemos los datos o los metadatos el periodo y las unidades organizativas entonces si yo voy a unidades organizativas puedo seleccionar hacer mi análisis por grupos y dentro de mis grupos debe de estar lo que yo he configurado clínicas y hospitales si yo selecciono clínicas automáticamente cualquier análisis que yo haga va a estar referido a los miembros va a aplicar digamos un filtro para que los datos vengan únicamente de las unidades organizativas que son miembro de estos grupos pero cuando yo lo selecciono aquí me tendría que dar datos ahora no hay nada por supuesto pero me tendría que dar datos de cada una de las unidades organizativas que son miembros de este grupo cuando yo hago mi selección aquí abajo me tendría que dar un total sumando las cifras que vengan de los miembros y en vez de darme la lista de unidades miembro me va a decir que para hospitales la cifra es y habrá el total entonces eso con respecto de la de la jerarquía la otra pregunta ayúdame cuál era si la siguiente pregunta era acerca de cómo borrar una unidad organizativa que ya fue creada listo cómo borramos una unidad organizativa borrar en el sistema es una de las cosas que está digamos no es del todo lo más sencillo y les explico por qué si yo creo una unidad organizativa y después dentro de esa unidad creo otra siempre voy a tener que borrar de manera jerárquica a la inversa y después si yo he agregado datos o esa unidad organizativa participa en otro tipo de configuración por ejemplo asignarla a un usuario ponerla en un grupo capturar datos entonces todos estos puntos donde participa la unidad organizativa tendrían que ser borrados tendría que dejar de participar ahí antes de que yo pueda borrar mi unidad eso hace un poquito complicado de pronto hacer borrado entonces que sucede que yo tengo que venir aquí si yo voy a borrar voy a agregar una unidad más aquí voy a decir que selecciono siempre primero selecciono la unidad donde quiero crear una unidad voy a agregar una prueba más para echar cualquiera y lo hago que pasa si yo selecciono para ahora entre otro listo ahí estoy entonces tengo las dos si yo le digo quiero vamos a decir que estoy viendo aquí al nivel del municipio y tengo la yo le pido borrar aquí en el menú los tres puntos tenemos algunas opciones una de ellas es borrar me voy a pedir borrar y por supuesto me va a decir que no puede porque tiene una unidad hijo entonces lo primero que tengo que hacer es ir y borrar el hijo listo se lo ha borrado y después borrar el padre así es como borramos las unidades si yo hubiera tenido datos como decía antes o esa unidad estuviera participando en otro tipo de estructura como un grupo un un usuario asignado ahí que tuviera información el sistema no me deja borrar esto principalmente para evitar accidentes que pudieran causar pérdida de información muy bien pues si no tenemos más preguntas en su marco yo creo que podríamos cerrar la sesión de hoy unos 10 minutos antes la última que estaba ahí era que preguntaban qué es lo que hay que entregar para documentar qué han hecho los ejercicios hay una una captura de pantalla así como la que tiene Juan Manuel en este momento si ven que se ve el árbol departamento municipios y ahí se ve la jerarquía esta pantalla por ejemplo sería lo que pueden entregar listo y en el de grupos crear enviar el grupo si te puedes eso exacto así como te lo tiene Juan Manuel te puedes parar el departamento y ahí aparece la estructura entonces una captura de pantalla estaría bien así y para lo otro es el de grupos si te puedes parar ahí Juan Manuel en Unit Group de pronto aquí y que puedan ver los grupos que una captura de pantalla con las iniciales y los grupos que crean creo que para los grupos el set de grupos lo más sencillo que pueden hacer es tomar el grupo editar su grupo y luego y ahí aparece los grupos y el grupo eso estaría bien si listo 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 de acuerdo compañeros si tienen dudas nos pueden escribir al 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 correo y por favor no olviden también llenar el feedback del día de hoy para ver que cosas podemos mejorar para el día de mañana hay una hay un link con el dice comentarios del día uno hay una estructura básica que usa la universidad donde pueden hacer los comentarios listo y por favor las preguntas en el slide si muy bien pues muchísimas gracias a todos creo que a pesar de las dificultades que nunca se nos ha dado la misma muchas gracias Marco gracias Enzo y gracias a todos los participantes por la atención del día de hoy esperamos verlos mañana a la misma hora que bueno hasta luego